¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar. Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo. Es este lugar. ¡Venga, entremos! Fijaos qué aspecto tiene, ¡madre mía! Por ahora nuestra relación con Alice es estupenda. Tenemos confianza con ella, o sea que genial. Vale, busca ayuda. Muy bien. Vamos al timbre, aquí. ¿Es usted, Slavko? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. ¡Espera! Tiene que ayudarnos. Entrad. Entrad, sin timidez. Bueno, bueno, bueno. Slavko. Curioso nombre. A ver qué pone aquí. Siga Slavko. Vale, sigámosle. Luzer, ¿querrías retirar los abrigos a las damas? Oh, no te asustes. Es un buen amigo. Luzer es otro androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este viejo y vacío casero. Por favor, poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. La veo. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. Y buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos, aire puro. Y no hay antiandroides. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. ¿Vamos? ¿Vamos? Seguidme. La niña puede esperar en el salón. No. Ella siempre está conmigo. No sé qué pensar. Es por aquí. Lo que necesitamos está abajo. Vale. Bueno. Parece que aquí no hay nada. Aunque voy a echar un vistazo. A ver. No me se ha de billar. Ha dicho que me va a quitar el localizador. Pero si tuviera yo un localizador no me hubieran encontrado. No sé. Eso me ha sonado un poquito raro. Sigamos. De momento solo podemos hacer eso. El problema es el gorila este. El gigantón. No me gusta este sitio. Y este señor. Vámonos. Va a hacer algo malo. No hay opción. No tenemos otro sitio a donde ir. Tenemos que confiar en él. Disculpa por el desorden. Buscaba un sitio discreto para mis máquinas. Ex... A ver. Comprar hasta a Liz. Es legal así que ante puse la discreción a la comodidad. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No. Ella estará bien. Eso es bueno. Vale. Hemos desbloqueado algo ahí. Hemos desbloqueado algo. Vale. Y el gigantón aquí todos los lados. Uff. Veremos a ver. Veremos a ver. Venga. Vamos a ver. Este tío me huele muy mal, eh. No sé por qué. A ver. A ver, un momentito. Si pudieras colocar. No hay nada. Y el otro está ahí, impidiéndole el paso. Mmm... Entremos en la máquina. A ver. Aquí. No tengo tracción. Te advierto de que te dolerá un poco. A ver. El gorilón. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón. Los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que... No hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los divergentes... Sois muy ingenios. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Vaya, comisela. Yo solo los reinicio y los vendo. O me los quedo para mis experimentos. ¡No! 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 ¡No quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cala! Me había olvidado de la... Niña. Enciérrala. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! ¡Qué mamonazo el esclato este! Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. ¿Eh? Ya es hora de acabar con tus penas. ¿Puedo hacer algo o no puedo hacer? ¡Ay! Reinicio. Reinicio 1%. Preparando el reinicio. ¿Algo podré hacer? Busca algo, busca algo. A ver, a ver, a ver. Te pasa por tener sueños. Siempre acaban igual. ¿Algo, algo? No puedo hacer nada. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más... Ilusiones truncadas. La niña. Casi te envidio. ¡Cara! ¡Oh, pobrecita! Por fin una memoria detrás. ¡Oh! Parece que mami ya no se acuerda de ti, ¿eh? Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? Está bien. Ya basta. Me has mordido. Por sin vergüenza. Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. ¡Cara! No puedo hacer nada. ¡Despierta, cara! No puedo hacer nada. No me lo puedo creer, tío. Te espero en el salón. Te espero en el salón. Busca la forma de escapar. ¡Venga, ahora! Empujar. R2. Vale. No sé para qué ha servido eso. Nada, nada. Más cosas por aquí, por aquí, por aquí. Empujar el R2. Vamos. Hacer un viaje. Eso es. Algo por aquí, algo por aquí. A ver. No, creo que no puedo hacer nada. L1. ¿Provocar un cortocircuito? Pues sí. ¿Por qué no? A ver. A ver, a ver. Es que no me deja. L1, sí. Me muere borrado. Es que... No me ha dado opción, macho. No me ha dado opción. Vale. Que únete con el lúcer en el salón. Vale, ha habido dos opciones más, pero no las hemos desbloqueado. A ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Hay un fallo en la memoria. Hay un fallo en la memoria. Vamos, ahí. Aquí fue donde Alice. ¿A ver? Ayúdanos. A ver, a hacerlas. Estupendo. Vamos a ver acá una opción. Y le hago un rato la memoria. No. Esto no puede estar pasando. Tienes que recordar. Por su bien. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. Pero, ¿quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos han hecho. Tienes que recordar quién eres. O una pequeña morirá. Vale. Hay que recordar quién eres. ¿Puedo volver al laboratorio e intentar hacer algo? A ver. No, aquí solamente nos lo deja mirar. Es lo que ya hemos visto antes. No hay forma de que me vuelva a conectar al sistema. Vuelvo a ver. Aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. Ey, a ver. No, me sale la opción esa de mirar. Ahí. Eso ya lo hemos visto. Venga, sigamos por aquí. Mira el euro. Si por aquí hay alguna opción, sirve a la que sacó. Mirad. Ah, mira. Está recordando. Recuerda, recuerda, cara. Recuerda. Vale. Más. Más cosas. Vale. Allí está el atzco. Vamos a mirar ahí. La chaqueta. Claro. La chaqueta que traía ella. La chaqueta. Vale. Podré os lograr. Vale. Bien, 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 bien. Vamos bien. La puerta. Está cerrada. A ver. A ver algo que me permita recordar. Allí encima de la mesa. Ya está la cena del amo. Llévasela. Sí, Lúcer. A ver. Lleva la comida. Lasco. A ver si por aquí hay algo. Mira, L1. Imágenes de Cristo, parece, ¿no? Unas calaveras. Oh, qué idéntico. Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver. La vais a brillar. Un poco de papeles. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? A ver... ¿Qué es eso? Ah, no, no, no. ¿Eso ahí encima? ¿Qué es? ¿Cigarros? Buscáis un lugar seguro. Donde empezar una nueva vida. Vale, vale, vamos bien. Me llamo cara. Parece que intenta decir. Vale. Supongo que tendrá que subir para arriba. Eh, L1. Namestruz. Curioso. A ver. Namestruz, no sé. Bueno, subamos. ¿Qué habrá hecho con Alice el trastorno oeste? Vale, lo que quiero saber yo es dónde está el lasco este. Ponla ahí, encima de la mesa. Vale. Deshazte de eso. Eh, llévalo al otro cuarto. La puta zorra sacó sin decir una palabra. Esa puta zorra me dejó para un puto contable. No, no la dura. No. ¿Me has oído o no? Sí, Eslatko. Vale. ¡Lucer! ¡Lucer! Sí, Slaco En diez minutos habré terminado aquí Miraré a la niña a ver qué hago con ella Entendido, Slaco Se la traigo dentro de diez minutos Diez minutos Vale Tenemos que hacer algo Ahí, pon la carcasa ahí Bien Correcto ¿Quién es la pequeña? ¿Recuerdas? Venga, vamos a movernos Ahí hay una puerta Ahí hay cosas Vamos a ver ¿Qué es eso? Observar Me llamo Cara Alice Busca a Alice Vale, ya hemos recordado A ver Tenemos nueve minutos, doce segundos Antes de nada Vamos a ver ¿Qué es esto que hay aquí? Una jaula A ver Acercarse A ver ¿Quién es? Bueno, si es un oso Un oso polar Androide Abre la jaula Yo desbloqueado algo Vale Ahí hemos hecho algo Vale, al desbloquear el A ver, aquí hay algo ¿Qué es? ¿Qué me dice? ¿La carcasa? ¿El radiador? Ah, el radiador de este Que está aquí ¿No? ¿Qué es esto? Observar R.A.9 Mira, mi cara Alice Vale Venga, vamos a ir abriendo puertas Pasillo ¿Dónde puede estar Alice? ¿Alguna puerta por aquí? Vamos a mirar Vale, aquí vuelvo a salir A mi habitación ¿No? Pero esta puerta No la he abierto A ver ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El amo te ha autorizado a estar aquí? A ver, ¿qué dices este? Obedece al amo Sí Algo ¿Qué estás haciendo? ¿No me vas a hacer el daño? No 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 No, tú no harías eso Eh, Alice Estoy buscando a una niña ¿La has visto? ¿Una niña? No, no, no No la he visto Presiónale, presiónale Trato Te estarás callado Si te suelto Sí, sí Pregunto que estaré callado No me diga paz Bueno No No, claro que no Venga Vamos por aquí Espacio, ¿eh? Hay que evitar al gorila Está aquí al gorila Justo ¿Qué pasa si paso por aquí? ¿Puedo pedir algo? Yo Lo siento mucho Siento lo de la niña Vale ¿Dónde está la niña? ¿Está aquí? Creo que no me diga nada El gigante Alice ¿Dónde demonios estás? A ver si anota Ah, es una revista de estas Venga, pasemos rápido Fuera Abajo Para que nos cuente bien Vale Venga, para Esta puerta A ver Aguanta, aguanta Aquí por aquí Los vecinos de Detroit Han despertado Con una persecución Por las calles De la ciudad Ah, interesante Vale Busca a Alice ¿Dónde demonios está Alice? Comprobar Vale Tengo Puertas, puertas A ver Esta de aquí Me queda esta por abrir Alice Alice ¿Gara? ¿Gara, te acuerdas de mí? ¿Cómo iba a olvidarte? Lo siento mucho Tenías razón No debimos venir Tenemos que irnos Sígueme y no hagas ruido ¿Vale? Vale No está Luce Sí, es loco He terminado Ve a por la niña Vale Enseguida Es loco Métete aquí Escóndete Escóndete ¿Por dónde? Escóndesele dos Eso Es blanco ¿Qué? La pequeña no está No puede haber desaparecido En algún sitio estará ¿A qué esperas? Ve a buscarla No, no, no No, no, no No, no, no ¡Luzer! ¿Qué cojones haces? ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Vale, escapa. ¡Registran la casa! ¡Debemos irnos o nos encontrarán! ¿Dónde me puedo meter? ¡Ya en el barrio! ¡Vamos, cara! ¡Vamos a Alice! No puedo soltar los botones que estáis viendo en pantalla, ¿eh? Espero que no diga nada de eso. ¡Ya! ¡Un tonto, droide! Tendría que haberlo desmontado en cuanto lo vi. ¡Divergentes! ¡Sólo dan... ¡Problemas! Un arma, ¿eh? ¡Vete, vete, vete! ¡Se ha ido, ¿no? ¡Ah, mira! Nos está haciendo gestos para que salgamos. ¡Genial! Al pasillo. Espacio, despacio. ¡Cuidado! Por los pelos, ¿no? Por los pelos, no sé. ¿Deso que me hacéis a la... ¿Deso que me hacéis a la... ¿Deso que me hacéis a la... No, 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 no... Puedes dejar que lo haráis... Me apagale que te calles. No, sí, sí. Sí. Vamos... El almacén. Aquí está maloso. Espero que no nos haga nada. Segundito, amigos, que me he quedado sin batería en el mando. Vale, ya estamos. Aguanta, aguanta. Coge la linterna. Hay uno encima de la mesa. Ahí. Vamos, sal de donde estés. Venga, cuadrado. Mira, no te voy a hacer daño. Solo... Mierda. La leche. Estar ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Este no sale con truterías, ¿eh? Vámonos, vámonos. ¿Hacia dónde? Puerta principal, quizá. Puerta trasera. Puerta trasera. Corre, 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 corre. Venga, venga, por aquí. Viene gigantona por nosotros. ¡Alice! ¡Corre, Alice! No, no te dejaré. ¡Corre lo más deprisa que puedas! La que se va a liar aquí, la que se va a liar. Te lo advertí. Los sueños acaban en lágrimas. Si me hubieras escuchado. ¿Qué estás haciendo? Quítame en medio. No. No, esta vez no. ¿Cómo no te quites de en medio el disparo a través de ti? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién los ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! No quería hacerte daño. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tienes razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Yo podría llevaros allí. Podría protegeros a ti y a la pequeña. De acuerdo. Confío en ti. Tenía miedo de perderte. Bueno, bueno. Escapemos de la mansión. ¡Qué capítulo más flipante! Me ha encantado, ¿eh? Fijaos qué de variables había. ¡Madre mía! Pues una pasada, ¿eh? Una auténtica pasada. Sí, ya lo vemos aquí. Hemos tomado algunas decisiones que han afectado un poco al curso. Hay que dar una segunda pasada a este juego, ¿eh? Ya le daré yo una segunda pasada. Pero... ¡Uff! Quiero ver qué otras opciones hay. La verdad es que están muy, muy bien. Bueno, pues todo visto por aquí. Aquí vemos que se ha iniciado la persecución. Me acabo de acordar que abrimos la jaula del oso. Seguramente sería una de esas variables. Pero bueno. Vamos a continuar. Estamos aquí con Connor. Vale. Jardín de Amanda otra vez, por lo que veo, ¿no? Vamos a ver. Amanda, Amanda, Amanda. Vale, está allí al final, ¿no? Sí, efectivamente. Esa silueta que se ve aquí. Creo que tenemos que venir a hablar varias veces con esta mujer. A ver, si no recuerdo mal, es la presidenta de Cyberlife. A ver qué tiene que montarnos. Hola, Amanda. Connor, te he estado esperando. ¿Quieres dar un paseo? A ver qué le digo a esta mujer. Los divergentes son tan irracionales, que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento. Pero yo debí ser más eficaz. ¿Has conseguido averiguar algo? Sí, 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 sí. En las paredes del apartamento estaban bienes de dibujos de laberintos y otros símbolos. Como otros divergentes, parecía estar obsesionado con lo de R.A.9. ¿Qué más? Encontré su diario, pero estaba inquietado. Puede llevar semanas descifrarlo. Estuviste a punto de capturar a ese divergente. ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Hombre, le salvamos, la verdad. Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea. No dijo nada, pero lo expresó a su modo. No tenemos mucho tiempo. La divergencia sigue propagándose. Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios. Tenemos que parar esto, cueste lo que cueste. Voy a resolver esta investigación, Amanda. No la voy a decepcionar. Acaba de llegar un nuevo caso. Busca a Anderson e investiga. Bueno, seguimos con Connor. Busca al teniente Anderson. ¿Será esta la casa donde vive el teniente Anderson? Vamos a ver. Ya vemos. Teniente Anderson. Insiste. ¿Está en casa? Busca una forma de entrar. Quillo, que le fundes el timbre al colega. Bueno, como siempre pasa en estos casos, si no hay entrada por la parte delantera, iremos atrás. Ah, el perro, el perro, el perro de Anderson. No me acuerdo cómo dijo que se llamaba. Venga. Por aquí habrá algo más. A ver. Mira, ventanas. Dos. Dos ventanas. Venga, esta misma. A ver. El perro. Ah, ya hay un ordenador. Vale. A ver, por aquí. ¡Hostia! Inconsciente, Hank. Vamos a entrar a mirar. Venga, comillas. Venga, adentro. Cuidado con los cristales. Tranquila. Sumo. Soy tu amigo. Sumo se llamaba el perro, sí. Me sé tu nombre. Vengo a salvar a tu dueño. Es un San Bernardo, ¿no? Parece el perro. Sí. Venga, arriba. A ver qué le ha pasado a Anderson. Comprueba cómo está. Vale. Una botella de... Whisky, parece que es eso. Y una pistola. Veamos, a ver. Cerro de cuatro pistas. ¿Qué es eso? Trazas de alcohol. Ja, ja. Whisky escocés. Vale. O sea, que ha ingerido whisky. Este se ha cogido una borrachera increíble, seguro. Corazón. Vale. Está latiendo. Eso es buena señal, ¿eh? A ver. Dos de cuatro. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Eso ya lo hemos mirado. La pistola. Revolver, mano. Anda, el revólver, mano. Muy bien. La botella. Black Lamb. Escocés. Cordero negro sería... ¿Teniente? Posible coma etílico. Se ha cogido una pedorreta, colega. Despierte, teniente. Soy yo, Connor. Por su bien, haré que vuelva a estar sobre. Se lo advierto. Será poco agradable. Mundo androide. Son de mi casa, joder. Lo siento, teniente, pero los necesito. Le agradezco de antemano su colaboración. Lárgate de aquí, joder. Lleva a Hanca al baño. A este hay que darle un agua, como digo yo, para que espabile. Sí, ataca, ataca al perro. Pasa de ti que no veas. Venga, para dentro. Si vomitas, no me lo hagas. No lo hagas encima de mí, si no te importa. Venga, cógele. Arriba. Vamos, no te agarres, condenado. A la bañera. A darte una ducha. Lo siento, teniente. Es por su propio bien. ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio. Como no lo encontré en el bar de Jimmy, he venido a su casa. Dios, seguro que soy el único poli del mundo al que le asalta en su propia casa a su puto androide. ¿No puedes dejarme tranquilo? Ay, teniente Anderson. Debería abandonar este caso. Se lo asignarán a otra persona y yo me centraré en mi misión. Así que tu puñetera misión es lo único que te importa, ¿eh? Oiga, teniente, no es usted el que habla. Debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Provócale. Lo entiendo. Tampoco creo que tuviera mucho interés. Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro. Ya resolverán el caso sin nosotros. Oye, no me vendrá mal tomar un poco el aire. En el armario de la habitación hay ropa. Iré a por ella. Vale. Llevaré a Hank ropa limpia. Bueno. Mientras vamos a buscar la ropa para Hank, que como veis está hecho totalmente polvo, es un buen punto para despedir el capítulo de hoy. Seguimos el próximo día. No creo que se me vaya el vídeo de ahora como me suele pasar. Así que nada más. Os mando un saludo. Y bueno, ya sabéis. Seguimos a partir de este punto el próximo día. Cuidaos. Nos seguimos viendo por el canal.